Hola que tal amigos mi nombre es Diego Mejía, un placer estar con ustedes nuevamente, los invito a que se suscriban, den like a este video, mayorían bastante y el motivo de este video es para hablar de Chivas. Sí, el rebaño sagrado consigue una victoria muy importante en el estadio BBVA en el Gigante de Acero ante los rayados de Monterrey, la pregunta es ¿le ayudaron a Chivas, a Donay Escobedo por la expulsión de Gerardo Arteaga antes de que terminara la primera mitad? Y es que Gerardo Arteaga se molestó porque no le marcaron una falta a favor y bueno es así que pateó una botella y al final le dijo de palabras y bueno es así que se fue expulsado antes de que acabara el primer tiempo. Todo el segundo tiempo Chivas tenía pues un hombre más y pues hasta un autogol se llevó al minuto 70 de Héctor Moreno, una jugada del Guti hacia Kent Cowell, Kent Cowell disparó y la araña Andrada la verdad es que la paró y bueno es así que llegó el rebote y Héctor Moreno llega pues por error, llega a contactar con el esférico y entra directo a su portería. Así que Chivas iba ganando 1 a 0. Minutos después una jugada muy grave hacia el Pioja Alvarado, Roberto Alvarado llega nada más y nada menos que el Corcho, el Corcho Andrada y bueno es así que le comete una falta al buen Pioja Alvarado que pues si pone en peligro pues su rodilla, su tobillo y se va expulsado. Y bueno también las muy buenas noticias para esto es que ya está de regreso el Charal Cisneros, este gran jugador que desde hace un año no tenía actividad, se rompió el ligamento y ya está de regreso con el Guadalajara. La semana pasada tuvo participación en el amistoso ante los rojineros del Atlas en el clásico tapatío y ahora tuvo más de 20 minutos dentro del terreno de juego. Es así que Chivas consigue una victoria muy importante, ahorita está peleando puestos de play-in pues con Gallos, con Gallos y con León. Esperemos a ver qué sucede en las últimas fechas, el próximo partido de Chivas va a ser contra Puebla de local en el Estadio Akron. Así que pues esperemos, esperemos y esperemos que no sea grave una lesión que sacó del terreno de juego al Chiquete Orozco. Siento yo en lo particular que fue por el viaje que realizó con la dirección mexicana y por la actividad que tuvo en este partido ya que fue titular el buen Chiquete Orozco. Y pues de cambio se entró el Loso González, se entró el Pollo Briseño, también ya regresó ya el Padilla que no había sido considerado por el buen Fernando Gago. Ya regresó pues a la convocatoria y a tener minutos. Su último partido fue contra Mazatlán que había entrado y pues lamentablemente se llevó la tarjeta roja, pero ya está de regreso el buen Yael Padilla. Y pues también para destacar la anotación de Ricardo Marín, el 4K, que pues la anotación cae en los últimos minutos y es por eso que Chivas gana este partido 2 goles a 0. Y bueno, también quiero conocer tu opinión, déjamelo aquí en la cajita de los comentarios, tu opinión que es muy importante para mí. Te estaré leyendo y nos vemos para la próxima.